Monex Lealtad Lo que comúnmente se conoce como lavado de dinero Las empresas que transfirieron y depositaron durante la campaña recursos millonarios a Grupo Monex son Inicio, Atama, Coleos, Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega Así lo aseguró Jaime Cárdenas, integrante del equipo jurídico de López Obrador Estamos acompañando 25 páginas de un documento que se titula Tarjeta Monex y que describe las operaciones que aquí brevemente he comentado Estamos acompañando también 11 tarjetas que se llaman Monex Lealtad que son tarjetas nuevas, una de ellas fue entregada el día 13 de julio, el viernes pasado al licenciado López Obrador en Villahermosa, Tabasco y consideramos que estas tarjetas Monex Lealtad sirvieron ya sea para pagar a operadores del PRI o para comprar el voto El tabasqueño anunció que será el próximo viernes cuando se den a conocer las acciones del plan en defensa de la democracia Nosotros vamos a seguir procediendo por la vía legal Pero esto significa que vamos a utilizar todo lo que establece en este caso la constitución y las leyes Al término de la conferencia un grupo de simpatizantes ya lo esperaban afuera del inmueble Pues nunca habrá peor lucha que la que no hagamos Nunca se den mal de todo lo que hagamos Lo seguiremos haciendo Lo seguiremos haciendo porque bien dijo Zapata Más vale morir luchando que de rodillas Y a pesar de la imposición, a pesar del abuso de poder, pues aquí estamos